Bienvenidos de nuevo a Actualidad iPhone, el lugar favorito de los amantes del mundillo de Apple en general. Hoy estamos aquí para hablar en un buen momento de la declaración de la renta, de cómo podemos interactuar con la administración pública en España, del certificado digital y sobre todo del DNI electrónico. Os vamos a presentar una fantástica aplicación que te va a permitir interactuar con casi todas las administraciones públicas, ya sean de ámbito estatal, comunitario o local, directamente con tu iPhone, con su lector de NFC y esa es una de sus novedades, o con tu certificado digital. Quédate con nosotros porque te vamos a enseñar esta aplicación. Pues esta aplicación se llama Tramita, vamos a ver cómo funciona y tiene una cosa interesantísima. Y es que una de las primeras aplicaciones que nos permite interactuar con el chip NFC del Documento Nacional de Identidad. De esta forma vamos a poder presentar cualquier tipo de documento siempre que lo hagamos utilizando nuestro DNI con, como hemos dicho, el chip NFC. Eso sí, debemos tener en cuenta que vamos a ver la contraseña del DNI electrónico, por lo que también tiene una alternativa de certificado digital. Y si tienes cualquier duda, recuerda que aquí en nuestro canal te hemos enseñado cómo puedes descargar con Safari tu certificado digital e instalarlo en el iPhone. Y ahora es el momento de que veáis cómo puedes presentar la declaración de la renta, consultar tus dados fiscales, pedir cita en diferentes administraciones e incluso consultar tu vida laboral directamente desde tu auto. Volvemos aquí con esta fantástica aplicación que ha desarrollado un ingeniero informático español, Diego Filmerino, al que desde aquí le damos las gracias por esta aplicación. Como vemos, se llama trámite. Nos podemos venir aquí a la iOS App Store, vemos que tiene buenas puntuaciones y si nos bajamos vemos que tiene compras integradas. Una única suscripción anual que cuesta 2,99 euros. ¿Y qué podemos hacer con trámite? Pues tenemos un montón de gestiones, pero vamos a centrarnos en las dos formas que hay de utilizar trámite. La principal forma de utilizar trámite o la más novedosa es quizás la de consultar datos a través del DNI. Simplemente le damos aquí, introducimos el código CAN, que este es un código que podemos dejar aquí y que no importa que se vea porque es bastante repetido en distintos DNIs y le damos a aceptar. Una vez que lo tenemos, simplemente acercamos el DNI a nuestro dispositivo para que lo vincule. Así de rápido y de sencillo. Y la otra opción es a través del certificado digital. Si le damos aquí a añadir, vemos que nos aparecen nuestros certificados, siempre el .pfx y nos va a pedir la contraseña. Una vez que introducimos la contraseña, vemos cómo se instala el certificado. Se instala el certificado sin ningún problema, validamos los datos. Y ahora vamos a lo importante, qué trámites podemos realizar. Aquí tenemos la posibilidad de añadir nuestros trámites favoritos, en mis trámites. Y también podemos, por ejemplo, consultar los datos fiscales del año 2022. Vemos que nos avisa de que no se han encontrado suscripciones, deseamos utilizar la funcionalidad, tenemos que tener la suscripción. Podemos darle a la de alta y suscribirnos, son 2.99 al año, es una cantidad ínfima. Simplemente le damos a suscripción anual y generamos el pago, aunque evidentemente tenemos una prueba gratuita de tres días. Vamos, por ejemplo, aquí a suscribirnos, para que podáis ver el proceso completo, ¿vale? Para que podamos realizar cualquier tipo de gestión. Ya lo tenemos todo listo, se procesa la solicitud, tenemos certificado digital, así que simplemente nos venimos por aquí a los trámites. Vamos a hacer un trámite sencillito, por ejemplo. Y estos son todos los trámites que podemos realizar. Fíjate, podemos sacar los datos fiscales, podemos presentar el borrador de dedicación de la renta, consultar domicilaciones. Hay innumerables funcionalidades. Algunas de ellas muy útiles para los empresarios autónomos, como el certificado de situación censal, de inclusión en registro de entidades, o incluso de estar a corriente de las obligaciones tributarias. Yo no puedo pulsar estos certificados porque vas a leer aquí el contenido, pero, por ejemplo, nos podemos venir por aquí a la seguridad social, que es el segundo ente que te aparece. Podemos incluso simular la jubilación. Simplemente pulsamos para que veáis que rápido funciona todo. Es muy sencillo. Empieza a conectar y ahora va a realizar el trámite con la seguridad social, ¿vale? Aquí salen algunos datos, siempre te cerramos y vemos qué nos aparece, el tiempo que nos falta para jubilarnos, cuál es nuestra cotización, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los trámites, por así decirlo, los hace más o menos igual de rápido. En el SEP vamos incluso a optar a la opción de obtener cita previa, etcétera, etcétera. Y no es la única aplicación porque el desarrollador, que hemos dicho que es Diego Cismerino, es un desarrollador español, ha decidido contar con estas aplicaciones que también funcionan por separado. Tenemos la aplicación Valida, que nos va a permitir ver el estado de nuestros certificados digitales, que eso es lo mismo que tenemos aquí. Por tanto, la aplicación Tramita lo tiene todo integrado en la misma. Vamos a tener por aquí también la aplicación Firma, que nos va a permitir firmar cualquier tipo de documento PDF de forma rápida y sencilla. Y esta aplicación tiene una suscripción anual de 1,99€. Vamos a descargarla para que veáis rápidamente cómo funciona, porque es muy, muy sencillita. Y la última es la aplicación Tramita. Este es el elenco de aplicaciones que, como hemos dicho, funcionan a través de nuestro certificado digital y nuestro DNI electrónico, que es quizás lo más interesante. Y firmar es muy sencillo. Simplemente le damos a firmar, seleccionamos el certificado, como hemos dicho anteriormente. Ahora introducimos la clave de nuestro certificado digital. Y procede a realizar la firma. En teoría ya lo ha firmado. Imagino que no habrá ningún problema. Nos venimos aquí atrás. Vemos que ya lo tenemos firmado. Y una vez que lo tenemos firmado, lo podemos compartir. Le damos al botón de compartir. Y nos va a permitir enviarlo a través de la red social que nosotros deseemos. Y volviendo a la aplicación Tramite. Más allá de las funcionalidades básicas, si nos venimos por aquí, tenemos la opción de descargas. Todos los certificados o documentos PDF que vayamos descargando se vienen directamente aquí. Tenemos la opción de establecer los tipos de firma, consultar la verificación o la caducidad y el funcionamiento de nuestro DNI electrónico, nuestro certificado digital y el resto de funciones. Recordamos que podemos configurar incluso una rúbrica. Es decir, podemos seleccionar, por ejemplo, con este certificado, añadir una rúbrica y podemos dibujar una firma para que esta sea lo que se muestra cada vez que firmamos un certificado digital. Esto lo hará más personalizado y más rápido. Aquí podemos elegir el tipo de identificación que vamos a seleccionar para cada procedimiento. Vemos que podemos utilizar DNI electrónico, certificado digital, clave permanente, clave PIN o sin identificación. Y luego tenemos la posibilidad de restaurar las suscripciones y leer las condiciones de uso. Aquí arriba, a la hora de firmar visiblemente cualquier documento, tenemos la opción de mostrar el texto, una firma longeva o mostrar rúbrica en la firma que ya hemos configurado. Y estas son las funciones básicas. Aquí tenemos una serie de tutoriales que te ayudarán si te descargas por primera vez la aplicación. Y recordaros que el buscador de trámites tiene la posibilidad de buscar la administración que deseamos. Para ello nos utiliza el buscador de Google, que no está mal. Y no olvides, incluso puedes acceder a tu carpeta ciudadana, ver tus expedientes, en el caso de la policía nacional, solicitar cita para el pasaporte o el DNI. E incluso acceder a multitud de opciones como el permiso por puntos o los vehículos. Sin duda, ahora que estamos en campaña de renta y que tenemos que hacer muchos trámites, es un buen momento para obtener tus datos fiscales, para acceder a tramitar el borrador de la dedicación de renta que marcamos como favorito y ver el resto de imputaciones y notificaciones de acción. Bueno chicos, esto ha sido todo y si te queda cualquier duda, ya sabes, aquí en Actualidad iPhone, abajo siempre leemos todos los comentarios que compartís con nosotros. Para el resto de cosas, ya sabes, www.actualidadiphone.com y si quieres ayudarnos a crecer porque estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores, déjanos un like y por supuesto, suscríbete para unirte a nuestra comunidad porque pronto vendrán muchas sorpresas conmemorando estos 100.000 suscriptores. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.